Santa Lucía celebró el Día Internacional de los Museos con una jornada de puertas abiertas de todos sus centros museísticos y actividades en el Museo de la Zafra. Esta FML de Mundial se celebró este año bajo el lema Museos Hiperconectados, Enfoques Nuevos, Públicos Nuevos. Los cinco centros de etnografía e historia que conforman la red de museos del municipio, los de Interpretación de la Fortaleza, Salinas de Tenefe y el Pastoreo y los museos de El Gocio y La Zafra, ofreció entrada libre y gratuita a sus visitantes. Además se preparó una programación especial para todos los públicos en este espacio con sesiones de cuentacuentos, actuaciones del alumnado de la Escuela Municipal de Música, exhibiciones de rap y hip hop, el concierto del profesorado de la Escuela Municipal de Música y muchos más eventos que clausuraron el Día de los Museos en Santa Lucía. En la mañana del 30 de noviembre de 1718 comenzó en Sardina una revuelta campesina que cambió la historia del sureste de Gran Canaria. La rebelión popular contra Francisco Amoreto, el señor de la Vega Grande, se extendió por toda la comarca y llegó incluso hasta la capital Gran Canaria. El profesor y escritor Faneke Hernández recoge este capítulo de la historia en su último libro, La rebelión de los sureños, que se presentó en la tarde del pasado viernes en la Casa de la Cultura de Sardina, a donde acudieron casi un centenar de personas, entre ellas la alcaldesa Dunia González. Según recoge el libro, estamos ante uno de los sucesos de lucha por la tierra mejor documentados de la historia de Canarias. Aunque ocurrió hace tres siglos, se sabe que el enfrentamiento contra Chávez en Las Palmas participaron en torno a 1.500 hombres. Los vecinos no se asustaron ante la represión y fueron a Las Palmas a pedir la libertad de aquellos 27 campesinos presos. De mañanita, los campesinos de la comarca van a enfrentarse contra los criados y mayordomos del señor de la Vega Grande que iban a roturar las tierras para hacer suertes, para repartir suertes, porque se había apropiado de los terrenos que desde hacía un siglo venían cultivando los padres y los abuelos de los campesinos de estos lugares, de la zona de Sardina, tanto en Los Lomos como en Los Llanos. Esta obra se llevará a los escenarios de la isla en forma de zarzuela histórica que tendrá como director musical al músico Rubén Sánchez y como director escénico a Nacho Cabrera. El musical se estrenará el próximo 30 de noviembre coincidiendo con el 300 aniversario en el Teatro Auditorio de Agüímez. Segundo por poner en escena algo que era cercano a nosotros, cercano a la historia y cuando digo cercano digo verdaderamente cercano. Nosotros, mis compañeros y yo de la República, casi ya 25 años de profesión en el mundo del teatro, nunca hemos tenido la oportunidad o no hemos querido o no hemos sabido estar a la altura de las circunstancias de contar algo muy nuestro, muy de la tierra. El 2 de diciembre la obra se representará en el Teatro Pérez Galdós de la capital Gran Canaria y está prevista también su representación en Santa Lucía. Ayer se desarrolló el día principal y final de la fiesta de San Isidro Labrador en Sardina del Sur, una oportunidad que centenares de niños, jóvenes y adultos no desaprovecharon para pasar un buen rato aprovechando además el día de verano que hizo ayer en este pueblo santaluceño. Antes de llegar a la jornada dominical, en la noche anterior tuvo lugar el anual Encuentro de Corales, que este año tuvo un sabor muy especial porque se cumplían los 25 años de la coral sardinera Flor de Orobal, que estuvo acompañada en la parroquia San Nicolás de Bari por otras agrupaciones de la isla. Con la salida del santo y la procesión, después de la misa del mediodía del domingo, las fiestas se despidieron hasta el año que viene. Viviana Fernández y Manuel Bandera trajeron ayer domingo a vecindario su exitosa comedia musical El amor está en el aire. Cerca de 800 personas pudieron ver en casi una hora y media las distintas fases del amor, el enamoramiento, el sexo, el matrimonio, la infidelidad, la dependencia, las mentiras, el desengaño, la ruptura y el olvido. Este trabajo está dirigido por Félix Sabroso, que a buen seguro consiguió que muchos de los espectadores se vieran identificados en alguno de los sketch de esta obra, aunque todos finalmente se lo tomaron con buen humor, porque las risas fueron una constante durante toda la función. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!